Bienvenidos al canal de padres modernos. Aquí los padres del futuro encuentran herramientas educativas que transforman vidas. Desde la neuroeducación hasta la física cuántica exploramos cómo programación neurolingüística y aprendizaje acelerado pueden marcar la diferencia en la crianza y en la educación de tus hijos. Aquí no sólo hablamos de teorías, te llevamos consejos prácticos, actividades y técnicas que puedes aplicar desde hoy para crear un futuro brillante para tus hijos. Únete a nuestra comunidad y descubre cómo puede ser el guía que tus hijos necesitan en un mundo en constante cambio. Recuerda, la educación del futuro empieza contigo, suscríbete y da el primer paso hacia una paternidad consciente. Te esperamos. ¡Gracias!